buenas buenas bueno creo que se acaba de inaugurar el último blog de la temporada de blog diario porque ahora ya en cuanto llegue a casa me tengo que poner con otras cosas ya os di la noticia en el vídeo de ayer así que no lo ha visto pues ya puedes ir a verlo a ver que estamos en el aeropuerto con mi madre que me la llevo mi madre que me la llevo esa maleta por dios como pesa vamos aquí con el peque paulo se va a comprar una coca cola o algo no tiene sed aquí va el peque y mi amor donde vamos para casar con el gato y bueno nada en fin que si no me conoces yo me llamo tere te dejo por debajo mi instagram y nos vamos viendo es que es un poco agobiante aquí movernos en el aeropuerto y hablar con la mascarilla puesta así que os saludo en un ratín hasta ahora contento papá mucho contenta mamá muy contenta que me voy con mi niño dice paulo con ganas de dormir en mi cama bueno qué gozada tenemos ganas tenemos muchas ganas de ver al gatito lo pone ahí bueno nada os dejo para vengo que estamos todos liados di hola hola me traía a la yaya díselo díselo a que sí me lleve a la yaya te lleva a la yaya no se puede no se puede súbemela para besitos sí pero súbemela sube la hora no sabes tanto y yo que hola 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 ya estamos en casa ya estamos en casa como veis y lo primero que he hecho bueno le he dado la cena al niño que ya acaba de cenar y paulo se ha ido a buscar unas hamburguesas al burger king mi madre está en la cocina que no sé que ha ido a coger agua y avisar por el teléfono bueno en verdad he ido a hacer una llamada para mi padre eso que ya hemos llegado y yo he puesto con el aspirador a pasarle aquí al sofá porque claro 10 días el gato en el sofá imagínate tú la de pelo que hay o sea que así a simple vista no se ve pero lo hay lo hay mira mira esto no sé ni qué es pero vamos por eso que voy a pasar antes de tumbarnos en el sofá ni nada porque ahora nos daremos una ducha el niño lo ducha antes de venir nos daremos una ducha nos pondremos la pijama limpito y no nos vamos a sentar en este sofá todo lleno de pelos así que lo dicho luego me paso nada ya me veis que estoy en el panorama habitual de mi casa vale tengo ahí a ver ha ido paulo comprar bueno se explica un poquito nos hemos despertado primer día en casa bueno ya es mediodía vale está bueno nos está recogiendo la casa mi madre estará con el niño nos hemos echado todos voy a hacer un potaje de garbanzos vale que tengo ahí garbanzos que dejé anoche en remojo lo que pasa es que no tenía nada de verduras y hoy es domingo ha bajado paulo a ver si encuentra la típica tiendita que está abierta hay por cierto os tengo que colgar que le voy a decir que le compré algo de fruta el niño mirad la que me está liando el gordito ya tengo los garbanzos puestos que los he tapado ahora está fría la tapa pero es que sabéis esto de que te acostumbras a una olla y que todo lo tienes que hacer en la misma olla bueno ahí está lleva de todo pimiento tomate bueno como hago ya la lenteja pero le he puesto garbanzos que por cierto mi niño no ha probado los garbanzos todavía creo creo voy a tapar la cebolla con papel plata porque así se conserva muchísimo mejor vale y nada a guardar estas cosillas de aquí las movidas que yo quería hacer lavador pero está lloviendo entonces voy a mirar algo voy a poner que pueda que no sea demasiado grande en plan toallas que cuesta más que se seque porque lo voy a atender en el tendedero de dentro y nada estoy liado haciendo pedido a sail o sea voy a mirar a ver qué voy a pedir porque le quiero coger cositas a mi madre para montar la habitación a ella y también algunas cosas de ropa que necesita porque le dije tráete solo la bolsa pequeña de equipaje que yo tengo ropa allí y si no hago un pedido enseña y que más os cuento nada que ayer cuando llegamos comimos un burger king ya no volví a grabar nada y prontito nos fuimos para cama a ver si me empiezo a organizar de hecho estoy pensando que igual me la voy al uniforme del trabajo sí y nada adelantando todo lo que puedo bueno ya he puesto la comida y ahora a ver cuidado que se repara cookie los dejo bueno aquí tengo al niño está los dos en la cocina con la comida digo vigilarme la comida y iros para allí que voy a fregar el suelo nada voy a fregar el suelo de toda la casa por eso digo voy a meter al niño el parque un momentito que que bien tener el parque porque que a ver allí andaba suelto todo el día entonces si no uno otro teníamos que andar vigilándolo y a ver que aquí está suelto también pero me va a saltar copyrights con él vivía muy feliz nada eso que me estoy un poco poniendo al día pero que quiero hacer mucho y no avanzo porque aún tengo que deshacer las maletas poner lavadoras está lloviendo sé que estoy fregando el suelo he pasado el aspirador ya por toda la casa pero entera y estoy con el suelo porque me parece importante ayer por la noche le pasé el aspirador a todo lo que es el sofá pero se me quedó sin batería entonces nada hoy le pasaba la casa voy a recoger el sofá que está un poquillo así mal puesto este lado está mejor pero este por lo visto ayer me lo dejé a medias y nada empezaré un poquito a deshacer maletas y bueno os voy contando bueno aquí tenemos el potajillo de garbanzos que esto madre mía lo acabo de probar y es que está que reviva los muertos y hoy para que se enseñe el jepeto hoy como está lloviendo además pega muchísimo nada me acabo ya de hacer el pedido de saint que me quiero dejar todo lo que tengo pendiente sabéis que me dejé muchísimas cosas pendientes para la vuelta de las vacaciones con el tema de colaboraciones y demás os avisé que me iba de vacaciones y no quería estar más que grabando los blogs y demás y claro ahora ya os he contado que como me incorpora a trabajar pues todo lo que tenía pendiente lo tengo que hacer pues de una de hecho este vídeo yo no sé si lo voy a poder subir hoy lo bueno es que ahora tengo mi madre y de momento está paulo en casa que paulo creo que al final empieza antes también va a empezar el día uno entonces bueno eso menos mal que está mi madre para echarme una mano con el crío así puedo avanzar más en trabajo y nada las almazones ya casi están así que me voy a poner una lavadora voy a rescatar mi uniforme que anda por ahí perdido hasta ver y no a ver lo tengo localizado pero que lleva dos años guardado lo voy a sacar para lavar y pongo una lavadora lo dicho lo que os he dicho antes al final no la he puesto porque me he liado que a barrer y a fregar toda la casa o sea aspirar y fregar toda la casa entera de hecho no sé si sabrá secar suelo pero está costando muchísimo en fin eso voy a poner una lavadora hasta ahora y a comer aquí está el platito de mi niño a ver si se enfría le echaba el primero y nada ya apagó el fuego y he hecho para nosotros también esto tiene una pinta que nos vamos a poner además paulo ha comprado este pan y tiene una pinta es como una trenza increíble increíble muy buenas aquí ando con el gordito que resulta que como yo he hecho la comida y todo el rollo le digo a paulo y a mi madre bueno recogéis vosotros y fregáis los platos y tal y mientras tanto voy a bajar aquí la persiana en la sala y luego voy a dormir al niño digo lo duermo y después viene aquí con él que tengo que ir a grabar una cosa de una colaboración pues nada que me he quedado dormida aquí con él a ver si mi amor que quieres teta mira que me hace él se despacha solo quieres teta voy a darle teta la cuestión que me he quedado dormida y a ver es hay bastante luz todavía podría grabar podría grabar todavía el tema de la colaboración qué pasa que pasa que toda la persona bajada como madre y paulo se han echado a dormir porque por lo visto me han visto a mí durmiendo con el niño y han dicho vamos a aprovechar y dormimos también pues que ahora no tengo la habitación no tengo ni la habitación preparada para grabar ni nadie que se quede con el niño que no avanzó que no avanzó de verdad que estrés es que también soy una persona que cuando tiene muchas cosas que hacer lo quiero llevar todo para adelante el mismo día y es que no se puede pero sabéis qué pasa que es que si no me voy quitando cosas de encima me explota la cabeza pensando en todo lo que tengo que hacer no sé si habrá atendido mi madre la lavadora pero imagino que no o si es que he escuchado que estaba buscando la palangana no sé si era para fregar los platos o para tender la ropa en fin que a ver qué hago que hostezos también es que este niño duerme súper poco eh ¿a que sí? como mucho hemos dormido una hora como mucho o sea que no estoy segura de que hayamos llegado a la hora que por mí bien pero él no sé si es poco bueno digo bueno por una parte mejor porque digo así voy a intentar bañarlo darle de cenar más bien prontito a ver si le voy creando una rutina lo que pasa que tampoco quiero demasiado pronto porque lo quiero dormir yo cuando llegue del trabajo y yo hay días que salgo a las 10 pero bueno nos seguiremos viendo a ver qué horario es lo mejor hay días que salgo a las 9 hay días que salgo a las 10 entonces no sé sobre esa hora quiero empezar a hacer la rutina sé que es un poco tarde pero vamos que el niño si va a ir a la guardia va a ir por la tarde o sea tampoco va a madrugar lo tendré que adaptar un poco al horario mío que mi amor te quiero mucho mi amor le voy a dar también algo de merendar creo que paul ha comprado plátanos fresas mandarinas así que igual le doy unas fresitas que le encantan a él y nada luego me paso que hay aquí muy poca luz hasta luego bueno y aquí la merendola de mi nene vale que le he cortado y le he lavado unas fresitas he tendido la lavadora al final la he tendido fuera porque según Siri espera que me acerco un poquito más aquí para que me veáis con un poco más de claridad según Siri no va a llover así que nada le he hecho caso y he tendido fuera y nada le voy a dar la merenda al niño paulo sigue durmiendo mejor que descanse porque en breves ya empieza a trabajar en un par de días mi madre está ahí con el niño o nada voy para allí a dar la merenda es que voy a ir contando a trompicones la verdad buenas buenas hola hola ¿quién se va a bañar? ¿quién se va a bañar? ¡hey! 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 bueno ya le tengo preparadas sus cositas para el baño por aquí está María María que estás perdida por aquí tengo que he dejado cociendo para la cena todo me estoy apañando con lo que tenía en el congelador acelga ¿sabéis que me encanta cómo huele la acelga? ese olor a tierra ¡oh! me encanta cómo huele que te corta la respiración del olor a tierra ¿sabéis? no sé me encanta la acelga la verdad es que me encanta comerla, olerla y todo es una verdura que me gusta muchísimo y después he sacado también que tenía un paquete es que tengo la luz apagada tenía un paquete de merluza ¿vale? con cuatro trocitos pero lo que no tengo es huevo tengo aquí la luz apagada lo que no tengo aquí es huevo entonces igual la rebozo así tal cual con harina o con mucho le pongo un poco de leche y nada voy a bañar a mi peque así que lo que os digo me voy pasando a trompicones después vuelvo mirad, mirad ¿quién se va a bañar? te vas a bañar ¿quién se va a meter la bañadita mi amor? ya no está tu patito amarillo que se lo ha comido la tuli vamos a comprarle un patito amarillo ya vamos estábamos hablando que quiere meterse la bañera estábamos hablando que queremos cambiar estos tiradores porque es que esto te revienta ¿sabéis? y no te da miedo con el crío y nada mirando a ver que ahí tiene dos tornillitos igual pues lo podemos cambiar a ver si veo unos nada me da igual que sean sencillos lo único que quiero es que no te rajen al pasar porque ya nos hemos dado algún golpe al pasar mirad, mirad, mirad que ya se va a abrir el grifo pero bueno ya se va a abrir el grifo del vide otro peligro más buenas bueno mirad están dándole la cena al nene porque le he dado o sea le he empezado a dar a Celga que se la ha chafado así con el pues con el que le he puesto zanahoria, patata chafadito y le he puesto un trocito de merluza también se la he desmigado y así lo he mezclado todo pero no le chistaba mucho a ver la verdad es que el sabor de la Celga y la textura que está acostumbrada al puré pues bueno le he dado un poquito que pruebe pero al final me quedaba un poquito de puré todavía y se lo están dando ellos y me digo bueno yo voy a hacer la cena que bueno ya tengo hecha la Celga voy a hacer unos un poquito de merluza que os he dicho antes no tengo huevo así que la pondré con la harina y y eso rebozadita o como se diga y nada me he parado aquí un ratito a leer vuestros comentarios y la verdad que os quiero mandar millones de gracias porque yo creo que a veces no soy consciente de toda la gente que estáis ahí detrás y me apoyáis y pues no sé que estoy muy agradecida la verdad y pues imagino que el vídeo hasta ahora ha sido pues muy disperso pues como está mi cabeza ahora mismo tal cual o sea estoy súper dispersa me siento súper rara de no haber subido vídeo hoy ya son las nueve y media y hoy no ha habido vídeo y me siento súper rara la verdad porque es que llevo todo el mes subiendo vídeo diario y es como que me falta algo ¿sabéis? y nada yo voy a intentar subir todos los vídeos que puedan o sea o por lo menos grabar un poquito cada día grabaros un poquito de mi día a día y a lo mejor pues no puedo grabaros tanto y luego os junto un blog pues no sé en dos tres días cuatro es que no lo sé no me quiero poner una obligación de un vídeo fijo a la semana aunque debería porque creo que eso ayuda a que el vídeo luego funcione mejor pero bueno así que os voy a pedir que activéis la campanita ¿vale? o sea que estéis suscritos al canal porque ya estás suscrita ¿no? si no no sé que esperas que es gratis mañana no lo sé pero hoy es gratis así que suscríbete al canal y activar la campanita ¿vale? para que Youtube os notifique cada vez que subo vídeo porque como no sé cuando voy a subir vídeo así estáis al tanto también podéis seguir por Instagram que yo por allí pues siempre os aviso cuando subo vídeo y nada eso que el blog está siendo súper disperso porque mi cabeza está dispersa eso tengo millones de cosas en la cabeza al final hoy no he podido tampoco grabar el tema este que tenía que grabar un vídeo de la colaboración a ver que así que mañana es lunes y es que me estoy agobiando porque pienso ojo va lo tenía que haber grabado hoy pero es que con el tema de la siesta ya no he podido y mañana queremos ir a hacer una compra pero tenemos que ir bien temprano porque Pablo tiene cita para hacerse un tatuaje a las once y media me parece entonces es que quiero que me llegue a comprar a ver si nos levantamos temprano a ver vamos a intentar es que quiero que me lleve a Lidl ¿vale? que es que a mí Lidl no me queda a mano y quiero que me lleve con el coche porque estoy notando en los comentarios puestos y bueno en general que escucho que no paran de subir los precios de Mercadona que eso que pruebe otras cosas que demás a ver a mí Lidl te digo no compro Lidl porque es que no me queda a mano me encantaría tener el Lidl al lado la verdad así que nada mañana voy a aprovechar que todavía no empieza Pablo a trabajar y a ver si hacemos una comprita allí y os la grabo aunque bueno no estoy acostumbrada a sus productos así que no sé os enseñaré lo que compré y os pediré que me dejéis en comentarios qué tal os parece a ver mi niño a ver qué me trae a la mami qué me trae a la mami qué lindo mi amor me traes una flor a la mami buenas estamos aquí en el parque hemos ido a hacer la compra por la mañana que os tengo que grabar cuando llegue a casa hemos ido a Lidl lo que pasa que íbamos con mucha prisa y no me ha dado tiempo a mirar todo bien ni hacer una compra como Dios manda o sea he comprado bastante de lo que necesitaba pero me falta más del tema de la carne y demás que por cierto dejadme en comentarios si la carne de Lidl sale guay o no porque así la pinta que tienen las bandejas es como que yo estoy acostumbrada al Mercadona y es como que está mejor presentada tengo que mirar si le echan conservantes y esas cosas en Mercadona sí por eso también tiene mejor color pero vamos que si es por eso no me importa dejadme en comentarios qué tal la carne de Lidl si suele ir consumir y nada que nos hemos parado un ratito aquí al parque con el niño porque está nublado ayer estuvo lloviendo y hemos dicho mira vamos a quedarnos aquí con él para que disfrute un ratito por si acaso a la tarde no bajamos que imagino que no porque es que tengo que hacer bastantes cosas en casa de hecho estamos en el parque está mi madre con el niño que yo estoy aprovechando para enviar unos emails y unas cosas que tenía pendientes de hacer con el móvil y digo voy a coger la cámara y grabo un poquito hoy porque al final este vlog está durando como tres días seguramente eso el siguiente vídeo sea de la compra y ¿qué más os cuento? nada paulo se ha ido que tenía cita hoy para hacerse un tatuaje que al final empieza a trabajar mañana o sea que va a ir todo malherido porque creo que se va a tatuar la espalda digo creo porque no sé si ya tenían el proyecto terminado o no en fin vamos al mismo sitio donde fuimos cuando yo me hice las manos que él también se hizo algunas cosas que es un amigo de Paulio de toda la vida buen tatuador que está en la calle real ¿y qué más os cuento? es que no sé qué contar la verdad es que estoy un poco atabalada este vlog bueno ya estáis viendo que es un poco disaster porque estoy muy atabalada pero bueno estoy un poco más tranquila un poco más con la cabeza un poco más organizada aunque sigo teniendo muchas cosas que hacer y eso me agobia y el agobio no es bueno así que Tere bueno nada os dejo lo dicho vamos a ver qué hacemos de comer ayer hice el potaje de garbanzos que me quedaron unos poquitos igual al niño le doy eso aunque ya le he comprado para hacerle su comidita pero igual le doy eso a él me tengo que quitar las uñas también que no sé si atreverme a quitármelas en casa o porque es que ahora mismo no me apetece ir a quitarme las uñas la verdad y aún tengo un par de días tengo un par de días porque eso al final empiezo a trabajar el jueves y nada que tengo muchísima ropa para lavar que siempre os hablo de la ropa para lavar pero no tengo el clima necesario aunque bueno es que según Siri que yo siempre le pregunto a Siri qué tiempo va a hacer según Siri va a llover creo que esta noche creo porque mirad el cielo o sea está nublado pero se está bien no hace nada de frío la temperatura es ideal supongo que será un poco de bochorno en realidad está el sol si hay algún huequecillo de nube da el sol no sé se está súper bien en la calle realmente es que comería afuera pero no sé ¿dónde podemos comer? a ver mi corazón a ver gracias mi vida qué bonitas qué bonitas las margaritas qué bonitas se te ha caído una mi amor es para la mami para la mami y bueno también claro se me ha olvidado deciros que aquí el carnaval es hoy hoy o mañana festivo bueno es ahora a principio de enero que van todos los nenes disfrazados por la calle y yo tengo un disfraz en casa para mi niño no voy a decir de qué porque seguramente o grabe un poquito después en casa pues lo he dicho lo que no sé si le estará porque se lo compré hace tiempo hace tiempo hace unos meses y no sé si le estará pero bueno que se lo pondré si le está se lo pondré para hacerle aunque sea unas fotitos ya que no vamos a ir a ningún sitio porque imagino que lloverá y tengo trabajo pero bueno lo he dicho que nos vemos en un ratito y y nada hasta luego mirad cómo se come este niño las mandarinas es que es una pasada mirad o sea se la ha comido toda pero en segundos es que le encanta es su fruta favorita se mete los cajos enteros ese no te lo comas toma otra toma se va a comer el silillo de la de la mandarina paulo toma la mandarina mira 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 paulo toma curri curri que si no me la como yo que está muy rica ya está se ha terminado se la ha comido entera en un momento venga fuera babero y a jugar ya nos vamos a ir pero venga corretea un poquillo más si ya no hay más mi vida te la has comido entera muy bien que va al bolso a buscar más mandarina ya no hay más mi corazón ya no hay más ole ole hola familia aquí estamos tomando una clarita con la hija de la coruña ya pues nada que el niño se ha quedado dormido hemos ido al mercadona y como se ha dormido el niño hemos dicho que pena despertarlo para subir ahora las bolsas y todo vamos a aprovechar que se ha quedado dormido nos tomamos una clarita son las dos y media o por ahí digo va pensaba que era más tarde así que hemos comprado unas lasañas para hacernos en el horno cuando subamos que mi idea es meter las lasañas en el horno y grabaros toda la compra tanto la de líder como la de mercadona y por cierto he parado también en el kiosco porque es que he visto que tenían bueno que ya la he abierto para probarla vale está a 5.50 la revista woman con la espuma que entra una espuma para después del baño que sale a 5.50 la revista y como no sabía cuál coger porque nunca las he probado pues he cogido las dos o sea que por 11 euros tengo dos espumas de estas es que no sé cómo decirlo es una espuma que te la pones como después del baño para que huela bien todo el cuerpo y eso por 11 euros las dos que estas cremas creo que suelen costar como 15.90 o por ahí así que súper bien también en la revista woman entran unas muestras de base de maquillaje que sale o sea de la marca Dior y las probaremos también oye y nada que voy a aprovechar aquí que nos estamos tomando una clarita para despedir el vídeo y eso pues que te suscribas que me dejes un like y que nos vemos en el siguiente vídeo que imagino que será el de la compra y no sé cuándo así que activa la campanita un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo chao chao